...historica bastarda, pero como teoría histórica bastarda es una teoría más divertida, ¿no? Las teorías conspirativas son muy, muy divertidas y hoy no quiero que ninguno de nosotros peguemos de muy inteligentes por poder decir, ah, eso son las teorías conspirativas porque creo que todos en alguna medida participamos, a veces sin darnos cuenta de cierto conspirativismo. Entonces, en estos días me gustaría hablar acerca de teorías conspirativas y creo que nos vamos a ayudar todos a hablar de esto porque todos ustedes conocen lo que son teorías conspirativas. No quiere decir que todos sepamos que estamos dentro de la teoría conspirativa a veces, pero las conocemos porque están en la teoría cotidiana, o sea, cualquiera de ustedes que les interesa película de Hollywood, series de televisión, ahí están, ahí están en la teoría conspirativa. Los buenos guiones no se hacen con una historia compleja, hay matices y grises, puede ser alguna, no sé, recuerdo una gran serie de la TV, de la televisión española de la década del 80, quizá alguno recuerdo de los gozos y las sombras, ¿no? Entonces, ahí hay una historia, no hay una historia conspirativa, hay una historia en donde había un personaje que tenía un montón de grises, bueno, este es malo porque es el rico, pero el pobre, era complejo, no era fácil atribuir, bueno, quién era el malo y quién es el bueno, ¿no? Las teorías conspirativas sí nos organizan en el mundo y digo que conocemos esa organización en el mundo, ¿por qué? Porque vemos, las escuchamos, las parecemos, las entendemos, por algo se venden millones y millones de libros de Downground, de la literatura de la realidad, y nos llama el Código Da Vinci, el Código Da Vinci, se ve en casi toda la ciencia ficción, todas las cronías, utopías en ciencia ficción, vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar acerca de la matriz, o de Matrix, ¿no? De la tecnología, donde generalmente aparece héroes que tienen que resolver algo, y hay algo por detrás, algo que no se ve, si ustedes estuvieron haciendo cursos de filosofía acá, y creo que sí, habrán, bueno, en algún lado se lo han visto, la teoría de la caverna en Platón, y esta idea de que estamos sin una luz alianzada, y las teorías conspirativas tienen que ver con esto. Tienen que ver con un montón de cosas, me gustaría tratar de organizarlas, supongo, y ver las distintas teorías acerca de las teorías conspirativas. Entonces, teorías conspirativas son estilos paranoicos en política, en la cultura y en la vida cotidiana, y empecemos, empecemos porque tenemos un buen tiempo que vamos a tratar de divertirnos también con el tema, porque creo que es bastante interesante. Pero vamos, por lo primero, ¿qué es una conspiración? Lo tengo que pasar acá, ¿no? Me imaginas. Lo primero, ¿qué es una conspiración? Lo primero que voy a decir respecto de esto es que no todas las conspiraciones implican una teoría conspirativa. La teoría conspirativa y conspiración son cosas distintas. Si yo voy a afirmar acá que no hay las conspiraciones que las teorías conspirativas implican, no quiere decir que no haya conspiraciones, conspiraciones de adeberas. Hay conspiraciones de adeberas. O sea, es como las brujas, que las hay, las hay. Pero vamos a tratar de hacer esa distinción. O sea, ¿qué es una conspiración? Bueno, dos más personas se juntan para tomar una acción secreta y o ilegal. O puede ser también que dos personas se junten para tomar alguna acción secreta, pero no ilegal. Si uno está con el esposo o el marido y tratando de organizar un cumpleaños de sorpresa para una amiga, una prima o el hijo, dar una sorpresa, es una conspiración. No está conspirando. No diría que ahí está la idea de secreto, hay una idea de sigilo, hay una organización, hay un ocultamiento, hay posiblemente un falseamiento de la verdad. Decir, no, tenés que venir acá porque la tía, no sé, está en el hospital, tendré que pasar por el bar a buscar. Hay mentira, hay decepción, están todos los elementos de una conspiración. Un tema que, en ese caso, esta conspiración no se trata de hacer volar las torres gemelas o de dominar el mundo, sino simplemente de decirle a la tías, feliz cumple, querido, etc. Entonces, no todas las conspiraciones son o implican una teoría conspirativa. Por supuesto que también hay actos criminales que son conspirativos. Agencia de inseguridad, por supuesto, en el formato de la agencia de inseguridad tiene muy mala prensa y fama con buenos motivos, pero hay ciertos casos en que hay agencias de inseguridad que, bueno, que necesitan conspirar y aparecer, por ejemplo, pretendiendo ser una cosa que no son para poder cumplir construcción, ¿no? Y debe ser, para agarrar, no sé, para prevenir cierta forma de pequeño delito urbano, bueno, hay policía que se va a recibir y está conspirando, o sea, se pasa por algo que no es. Pero esto no implicaría una teoría conspirativa, ¿no? O sea, las agencias de seguridad, lo que sea, agencias de seguridad informática, por ejemplo, para defender cosas buenas o malas, no importa, banco bueno o banco mal, banco comercial, local, que suda con créditos hipotecarios blandos, o una nega corporación bancaria como el Citibank, los dos necesitan una agencia de seguridad que los protesta, como no es una mala palabra, ejerce. Entonces, se necesita cierta confidencialidad, cuando hay confidencialidad hay sigilo, hay cierta mentira, hay perteneciosidad, hay postura, etc. Bueno, estas agencias de seguridad necesitan hacerse datos confidenciales de otros. Cualquier empresa, cualquier empresa que quiera producir, hacer un producto y sacarlo al mercado, también necesita, de esta manera, conspirar suavecita, ¿no? Recientemente, ustedes saben, murió Steve Jobs, el fundador de Apple, y era famoso por su capacidad de secreto, era muy celoso de los secretos industriales de Apple, porque rápidamente se limita al producto, entonces no quería darlo a conocer. Había tenido una serie, no solamente de ocultar, la verdad, de cuál iba a ser el producto que iba a salir, sino de, deliberadamente, plantar ciertas expectativas en la población universal, en unidad, acerca de qué tipo de productos iban a salir al mercado, pero para extrañar, ¿no? Entonces, estaban conspirando. Pero la teoría conspirativa es algo completamente distinto. ¿Qué es una teoría conspirativa? Es complejo y es muchas cosas al mismo tiempo. Agrego cosas a hacer que es una combinación, también es... Son los pequeños acuerdos de pareja, de pequeñas tradiciones y alianzas, ¿no? El lugar donde aparece más la conspiración, que todos experimentamos, es en las pequeñas luchas introficinescas, en el trabajo. O sea, todo el tiempo esas pequeñas negociaciones, es la guerra del clip, ¿no? La guerra de la bonita, la guerra del liquid paper, para vos, o del toner. ¿Por qué cambiaron ahí la impresora? ¿Y por qué tengo que estar vieja? ¿Qué significan? Bueno, ahí se generan este tipo de conspiraciones y por eso también las conspiraciones son interesantes, por lo siguiente. Incluso cuando se hablan de las grandes conspiraciones macro en la literatura, bueno, seguramente algunos de ustedes, o muchos de ustedes, si no leyeron, seguramente vieron películas de John de Carré. John de Carré es un autor de novelas de espionaje, y más que tratar de profundizar en lo que hizo Ian Fleming en el 007, en realidad es un azote crítico de Ian Fleming, porque en el 007 lo que se ve es la glamorización de la gente 007 que salva el mundo mientras él sale con chicas lindas en lugares exóticos. Pero lo que tiene interesante el 007 es que está muy claramente definido, salvo en las últimas películas, el bien y el mal. Claramente, el 007 es un tipo que labura para la corona británica, representa a Occidente en contra de distintas amenazas de acuerdo a la guerra fría, por la guerra fría, por la guerra fría, pero siempre hay un mal o un otro que contra el que se combate. John de Carré es un poco más árido en este sentido, porque en John de Carré el mal no es la Unión Soviética, o el Talbán, o los Amabilidades, el mal no se sabe muy bien en dónde está John de Carré, por eso el excedente éxito de una de las películas de Bowen, Bowen Ultimate Ultimate, esa vez no se sabe muy bien cuál es el bueno, ni siquiera el propio héroe, en este caso de Matt, Matt Bartley, no voy a llamar de Matt, Matt Damon, él ni siquiera sabe quién es él, o sea, antes el mal estaba afuera, después el mal controla en la red, quizás está en la oficina, el jefe se confía del par, como en la serie 24, pero en Bowen, el mal ya no es el sol, yo sé que yo el mal no se mira al espejo, trata de ver los pasaportes, de quién a su vida tengo, entonces lo que sucede con John de Carré, es que, lo que nos muestra John de Carré, es que el mal o el peligro no está ahí afuera, sino que lo más peligroso es nuestro vecino, nuestro amigo, el vecinista, el par, el tipo de quien recibimos órdenes o quien le damos órdenes, que en cualquier momento puede llegar a traicionarnos, entonces, ahí no hay, no hay una verdad en John de Carré, muy claramente definida, donde hay una frontera, donde de este lado los buenos, con los supermercados grandes y lindos, y de este lado los malos, con el comunismo, que no puede consumir, y vamos a darle libertad, y úsense, y le damos chocolates y bananas, no, 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 entonces, la conspiración es más pequeña que John de Carré, la conspiración no es, de nuevo, el gran plan soviético de la dominación mundial, sino las pequeñas intrigas dentro de la propia oficina del espía, del héroe, de John de Carré, que tiene que luchar contra todo este entorno, contra todo este contexto, entonces, yo creo que John de Carré lo interesante, creo que lo que nos interesa en Volkberg, por supuesto, está la excusa del gran tema, qué pasa esto políticamente entre buenos y malos, pero creo que nosotros nos reconocemos en esas pequeñas luchas cotidianas, o sea, por lo que parece, no sé, esa es la historia que está frenada, digamos, pero que yo ni creo que ninguno de nosotros esté involucrado en no, que ahora salgo de acá y tengo que hacer algo, porque es el servicio secreto, digamos, no, eso no tiene que ver con la referencia cotidianas, una oficina, discusión, instituciones de plata, instituciones en la casa, de eso sí, lo que vemos en eso, yo creo que las novenas de John de Carré son más acercadas a eso, lo que va a acercar en este contexto más grande, lo que va a ser muy interesante, entonces, ahí aparecen estas conspiraciones, las conspiraciones son más chiquitas, ¿no? Una cosa voy a decir, más al respecto, entonces, tenemos estas conspiraciones chiquitas, todavía no tenemos teorías conspirativas, y las teorías conspirativas, voy a decir una sola cosa, las teorías conspirativas, son un tema o lo contrario a lo que es la verdad, sería como una gran narración que daría la explicación, explicaría cómo y por qué es el mundo desde hace mucho tiempo hasta ahora, o que explicaría por qué suceden cosas a un nivel muy 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 grande, por ejemplo, una teoría conspirativa que me halla, desde el 11 de septiembre, la crisis de Rebacos del 2008, el HIV, o sea, hay una explicación, que estaría por, una explicación, esganiosamente simple, de algo muy muy complejo, pero en donde siempre aparecería una suerte de voluntad onígoda, que no se ve, no se ve ni siquiera en la mano, pero sí se ven esos efectos, y muchas veces es una explicación muy muy compleja, si ustedes se ven de hablar, es un priorato, bueno, aquí estuvimos hablando de teclado, uno de los prioratos de cosas crucianos, con pasones, que fue con los judíos, y con los hormones, se organizaron, y fueron, entonces armaron, y son 20.000 tipos en el mundo, que lograron mantener un secreto, durante cientos de años, y que entonces eso no se sabe, y en algún punto serían explicaciones, que son, engañosamente simples, muy atractivas, vamos a analizar por qué son tan atractivas, estas explicaciones, son simples y complejas, son simples porque hay algo, un grupo que organizaría, todos los eventos, son complejas porque son adaptadas, y mantener un secreto, durante 200 o 300 años, y pasarlo en rituales, con sangre, de padres a hijos, o de repente es iniciada, en castillos, es un tema muy complejo, y son realmente, muy poco plausibles, son poco plausibles, vamos a hablar de la primera, plausibilidad de las teorías conspirativas, voy a adelantar algo, acerca de esto, es, ustedes conocen una teoría conspirativa, es, ustedes saben, en agosto, fue agosto, agosto del 69, el hombre es igual a luna, bueno, el hombre no, tres hombres, pero bueno, nosotros como unidad, llegamos a la luna, ok, ustedes saben que hay una, una teoría conspirativa, al respecto, el hombre no llegó a la luna, eso fue grabado, en un estudio, entonces, la manera de refutar esto, sin necesidad de datos, en un principio, es predicarse, y es más plausible, que con la tecnología del 69, que viene de, Bernard von Brown, no, ese, ese gran americano, que hablamos, de Bernard von Brown, este nazi, que hizo la B1 y la B2, y bombardeaba, constantemente Londres, que luego fue reciclado, en espíritu americano, para el proyecto de Apolo, bueno, ayuda a desarrollar Apolo, y a mandar a hablar, que es más factible, que eso haya sucedido, o que el gobierno americano, o sea, disculpen, entongado con, 14 astronautas, 500 científicos, 30, y tipo de tipo, firmando, y dice, ok, miren, vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer como que despegamos, pero ustedes cuando despegan, y medio que bajan, se esconden ahí, después nosotros venimos, lo filmamos, ¿no? con un montón de equipos más grandes, ¿no? con una camarita con obra, después lo invitamos, todos ustedes, intentamos iluminar, hacer las rocas, llamamos un geólogo, para fingirlas, no hacer toda una puesta de escena, después hacemos un museo, después los entrevistamos, durante 5 años, llamamos libros, biografía, esto y otro, llamamos documentales, las fotos y tal, y tal, ah, eso sí, ninguno de ustedes puede decir nada, nunca, ¿ok? porque entonces, la pregunta es, respecto a este tipo de teorías conspirativas, ahora nos estaremos leyendo un poco, pero después, nos vamos a reír menos, sin pensar en un poco, bueno, pero igual es gracioso, el tema de la teoría conspirativa, que nos llevamos a la duda, ¿no? es, bueno, una manera de, de criticar, las teorías conspirativas, es utilizar la baja de OCA, bueno, acá recito mi nota, el señor OCA, 1280-1349, ¿no? es un principio de, de economía, para, para la explicación, ¿no? lo puse en latín, porque queda más, bueno, no lo puse yo, lo puse en latín, porque es más impresionante, parece que leí algo, la probabilidad no se debe postrar sin necesidad, lo que dice, lo que dice OCA, y tampoco, es palabra fantasma, que tenemos que creer, es que, cuando hay dos, dos o más explicaciones, para, dar cuenta de un fenómeno, la explicación completa, más simple es preferible, ¿no? yo cuento, hay dos, una muy arambicada, hay una simple, si la simple cierra, por ahí la cosa, está más cerca, de la explicación simple, y también, es un poco, la explicación simple, tiene que ver con, la explicación de la falibilidad humana, digamos, no hay gobiernos, ya sabemos, no hay gobiernos efectivos, y adelantan, lo por el proyecto de esto, cuando se puso a Estados Unidos, desde la teoría constitutiva, desde organizar, septiembre 11, hasta organizar, de, falsear, digamos, a llegar a la luna, cuando aparece, una conspiración en serio, voy a hablar sobre esto, una conspiración en serio, que hubo, como Warwick, Nixon, ¿qué fue lo que hizo Nixon, en Warwick, por qué lo descubrieron? Porque habían, unos documentos, incriminatorios, que estaban en, como se veía, la unidad básica, del partido demócrata, entonces, un tipo de Nixon, agarró, se contactó con alguien, de la mafia, mandó unos cubanos ahí, que hicieron un ruido barro, y después nos encontraron, a los tipos, entonces, ahí borraron todos, ni siquiera, borraron bien los textos, y esto fue Nixon, el presidente, la potencia más grande del mundo, el tipo, con los que hizo hacer, una pequeña conspiración real, eso fue una conspiración real, no hay teoría conspiratoria, una conspiración real, de que dejaron todos, dejaron todos los cabos sueltos, digamos, o sea, ese mismo gobierno no lo puede hacer, por supuesto, el conspirativista dice, no, no, claro, ellos parten la conspiración, ellos hacen, como que son tontos ahí, vamos a dar más adelante esto, pero es muy difícil, es muy difícil discutir, con un conspirativista, porque cualquier prueba, cualquier prueba, en contra de la teoría conspirativa, dice, mirá, acá sucedió esto, si ahora la luna, acá está esto, dice, bueno, la razón última del conspirativista, es decir, y al no conspirativista, es decir, bueno, si vos dices eso, posiblemente seas parte de la conspiración, y eso es una estrategia difusiva, bueno, si estás, bueno, quizás, o en criollo, ¿no? A vos quien te paga, ¿no? Esa es la manera de verificar un argumento que tiene algún piso de razonabilidad. Por supuesto, la navaja de Ockham es muy aburrida, si uno tiene que, a ver, si uno, por ejemplo, una película de Colpo, donde empieza, no, obviamente es así, muere la mujer, todas las sospechas caen sobre el marido, ¿no? Porque estaba ya peleado esa noche, no, pero la policía va, lo agarra, cuando el tipo dice, soy inocente, ahí así empieza la película, y uno quizás sabe que el tipo es inocente, y el desarrollo de la película, me imagino, no sé por qué, alías miso, ¿no? Un papel del esposo, ¿no? Si uno utiliza la navaja de Ockham, es muy simple la cosa, lo mató el marido, el marido, porque el 70, 80% de los asesinatos que suceden, no están, son cónyuges, no hay, porque bueno, hay cortas, fuera, van, en sentido de sorpresa, serían muy cortas las películas, entonces Ockham no sirve mucho para Coru, entonces es mejor, quería miso, fue traicionado, entonces, una vendetta, y lo hicieron, y lo drogaron, y cambiaron el reloj, para que tira la obra, entonces ahí se construye, pero está bueno eso para Coru, porque nos entretiene, nos divierte, aprendemos cosas, vamos a llegar al problema, con las teorías conspirativas, cuando, 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 cuando empiezan a invadir el terreno político, histórico y contemporáneo, invadir, en efecto político concreto, las teorías conspirativas, que no están, que no están, que no están, sobre sí, o sobre sí, entonces, lo que la conspiración diría, o la teoría conspirativa diría, es que, no esto, lo que la teoría conspirativa diría, es que todas las cosas que suceden, suceden por algo, y ese algo, le conviene a alguien, y ese algo, a lo que le conviene, es la gente, que hizo que eso suceda, y por eso, que todo es absolutamente todo, y paso a dar ejemplos, que todos alguna vez dijimos, teorías conspirativas, de chicas, de estúpidas, a muy grandes, y muy muy complejas, una teoría conspirativa, desde 1950, que existe un auto, que necesita un, hay una teoría, que en todos los años, desde antes siempre, es un auto, que vos recones, esto, y vas, de la cauda, no se ha decidido, y vuelta con agua, pero claro, Texaco, la Exxon, la E, están ahí entongados, mataron a los ingenieros, porque no quieren, que los autos anden a agua, porque ya, se les cae, el tema del petróleo, y ahí están los árabes, los judíos, los comunistas, y hay como, entonces, si hay autos, y sube el precio de la nafta, entonces, hay alguien que le conviene, que de hecho, si hay alguien que le conviene, que suba el precio de la nafta, seguramente, hay un gato desarrado, la idea de gato desarrado, es lo que aparece con la teoría. Teorías conspiratorias así pequeñas, que pasan por, sí, el tema de, también se decía, que la caja automática, de los autos existía, de la caja de 30, es cierto, lo que pasa es que, los autos eléctricos, o autos eléctricos que existían, pero existen, los construyeron, no se sacaban al mercado, porque había una conspiración, del señor Diesel, o que Diesel tardó más en salir, pero que puede haber intentos de esto, es cierto que hay intentos de arrepresentar, pero no tiene esta excelencia, y esta magnitud de poder, decir que absolutamente, todo lo que sucede, sucede porque le comen a Ana, una que se escucha, se entiende que es, creo que francamente boba, no tengo hechos para refutar esto, estoy hablando de un ejemplo, que es, ya se sabe, ya hay una vacuna contra el cáncer, pero no la sacan al mercado, o que los laboratorios quieren seguir afanando, con esta actuar, es otra teoría conspirativa, no, yo acá estoy diciendo, que es una teoría conspirativa, que es una, después podemos explicar por qué sucede, o cómo intentar, o por qué está esa idea, otra teoría conspirativa, es el tema HIV, el SIDA, o sea, en la década del 80, lo que aparece fue, o bien que era, hubo un entón tipo de teorías conspirativas, como la HIV, una que se escapó del laboratorio, otra que, desniveladamente, es un arma bacteriológica, que es un virus, que inventaron el laboratorio, que se escapó, o que se hizo para hacer una suerte de generación, en África, o que se hizo en contra de la comunidad homosexual, o que se hizo, pero que lo hizo alguien, no que salió solo, otras teorías conspirativas, hay muchas, vamos a ir viendo, pero, básicamente, lo que quiero que quede claro por ahora, es que, una teoría conspirativa, o las teorías conspirativas, que suponen que, hay algo que sucede, que al largo, generalmente son procesos sociales, procesos de desarrollo social, interacción, también hay accidentes, hay, hay, digo, nosotros somos grupos, ¿no? o sea, yo, no, 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 todos los presidentes, y todos los palinistas en ningún lugar del mundo, tienen todos los patitos en fila, a veces hay, 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 hay como desacuerdos, ¿no? Y creo como que la realidad, a veces se parece más a un, a un cuento de Fontana Rosa, que a una, que, que a un, que la política internacional tiene mucho de Fontana Rosa, más que de, 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 super organizaciones, vestidas de negro, de, de, que todo le sale perfectamente, ¿no? Me recuerdo, una rosa un cuento que es, la guerra se treta entre Mongolia y Ecuador, que, que estaba un comité de embajadores, de distintos embajadores en, en Buenos Aires, estaba el ecuatoriano y el, y el embajador de Mongolia, entonces, quedaba un canapé, entonces, lo fue a agarrar el ecuatoriano, y el mongol se adelantó y se lo comió, y dijo, ¿qué hace esto? y le tiró, y ahí se hubo un conflicto, y le dije, ¿sabes? Pues hablaron con el presidente, y el mongol se lo comió, y se le queda la guerra, y le dice, también a vos, entonces, hablaban en general, y bueno, entonces, estaban juntando plata para vernos, porque no teníamos, y hablando porque, como complicado era la guerra, entre Mongolia y Ecuador, y los pueblos viejos, no tampoco tendría mucho sentido, lo digo que sea así, pero la realidad también tiene, este tipo de absurdos, de que haya un conflicto, y hubo conflictos diplomáticos, por razones, absolutamente absurdas, que no responden necesariamente, a procesos sociales, históricos, y muchísimo menos, responderían a, que hay un grupo de tipos ahí, de monje negro, verificando el conflicto, para verificar a alguien, entonces, digo, conspiración sería entonces, estas explicaciones, de cosas que suceden, de las cosas que no suceden, porque hay unos, que están beneficiados, por ello, y por otro lado, lo que sería, completamente anticonspirativismo, sería la teoría de la contingencia, la teoría de la contingencia, es que, no sé, en filosofía, un tipo como Rorty, tiene a veces, postura, a cierto elemento, de la contingencia, que es, ideología según la cual, todo sucede, sin motivo aparente, las cosas suceden, o más caóticamente, y la teoría conspirativa, o sea, mientras que la teoría conspirativa, ven en Dios por todas partes, el contingencialismo, desinflama esas pasiones, tipo, le dice poco, el contingencialismo, no decadentes, las cosas que pasan, porque pasan, entonces, hay un contingencialismo, que se opone al esencialismo, de la conspiración, yo no quiero ser aristotélico, ni nada, ni intenta, todo me quiero poner en un medio, siempre te estoy marcando, un terreno, de un lado está el conspirativismo, que todo lo que sucede, se cae algo, o sucede por algo, versus, el puro contingencialismo, que no hay ningún tipo de explicación, en el medio, yo, como sociólogo, lo que laburo, lo que trabajo, es el tema de análisis de procesos, de análisis de procesos, históricos, en donde, en esos procedimientos históricos, hay estructuras sociales, que no se ven, pero se manifiestan de alguna manera, y hay agentes, hay sujetos, que en esas estructuras sociales, más o menos, se adaptan, y tratan de modificarlas, y ahí hay una negociación, ¿no? Una buena, una buena, referencia a este, yo creo, el tránsito, el tránsito, el capital, y acá también, lo que se maneja mal, es que, te estaba hablando de esto, por ejemplo, frente a países, donde se frenan todas las esquinas, y ahí se ve, porque yo estoy seguro, que no pone cualquier Rosarino, porteño, en una ciudad, en donde se maneja, de una manera, mucho más regular, se maneja perfecto, en el momento de llegar, en el momento de llegar, porque, ahí se ve el peso, de esta estructura, porque si uno quiere hacer la red, manejar bien a nosotros, tampoco se puede, frenas al tipo, y decís, no, pase señora, no, pase, se quedó a 5 metros, este quería después, algo raro, va por atrás, y va por atrás de uno, entonces, porque, me están, me desconfío, muy buena onda, y el de atrás te choca, porque sabe que no vas a frenar, entonces, ahí es donde uno, independientemente, de lo que uno crea que es, y cuáles son sus valores, ahí, la estructura, es el sistema de tránsito, que te lleva, a hacer acciones, y no, bueno, ya es parte del tránsito, hay un cartel, en Estados Unidos, que se ponía, en una ruta, en Los Ángeles, de gente en contra de los autos, eso es una primera digresión, dice, algo así, no estás atrapado, en un embotellamiento, es un mensaje para los autos, sos el embotellamiento, hay algo de eso, uno cree que, le pasa a uno, a alguien, ¿cuántos tránsitos que hay? Y hoy, uno va a estar en el auto, sí, claro, porque, no, entonces, lo que sucedería, es que quizá, no, hay conspiraciones, yo estoy tratando de algo, de manera creativa, por otra vez, pero tampoco, estoy yo en la estructura, absolutamente, contingencialista, porque hay un sistema, de cosas, que suceden, ¿no? Hay, hay sociedades, que son, más o menos, corruptas, hay sociedades, que son, más o menos, X, y hay estructuras, y después, hay cambios, y el, el sujeto, más o menos, negocia, ¿no? Mayormente, adaptándose, modificar un poco, nuestras estructuras, y en algunos casos, tal vez, intentar cambiándola, pero también, con otras estructuras, lo que no se ve, que hay, pero, tenemos que explicar, es esta fascinación, esta atracción, por entender lo social, de términos conspirativos, que aparece, de distintas maneras, en distintas ideologías, y demás, bien, teorías de la contingencia, avancemos un poco más, bueno, teorías, y la aplicación conspirativa, acá ya, él nos define, un poco, cómo se ve, cómo ven, distintas opciones, distintas escuelas, a las teorías conspirativas, bueno, tenía el Pines, que es un buen académico, pero es una persona, controvertida, por distintos motivos, es, como muy de derecha, diría, que lo, acerca del compatibilismo, tiene, tiene unos buenos papers, de trabajos, y tomas de posición, pero para Daniel Pipes, una teoría conspirativa, es una, es simplemente una conspiración, que no tuvo lugar, no hay tal conspiración, entonces, hay una teoría, acerca de esa conspiración, por ejemplo, hay una especie, de nieve, no hay conspiración, esa conspiración, no tuvo lugar, no creen que hubo una conspiración, pero no hay conspiración, hay efectos, hay cosas, que se ven, pero atribuirlas, a una agencia, a alguien, que hizo algo, sería ridículo, para Richard Hofstadter, que vamos a hablar mucho de este señor, es una suerte de, la verdad, de decano, del pensamiento liberal americano, por general, americano, me refiero, no es Alzo Garay, o Martín E. O.S., sería una especie de, de izquierda académica, socialdemócrata, como lo que prometía Obama, que iba a ser, pero que no fue, una cosa simple, es esa línea, con ese pensamiento liberal, de las costas americanas, de California, o de Boston, para ajustar de una teoría conspirativa, se distingue de una mera paranoia, por su escala y su magnitud, vamos a hablarlo esto en detalle, o sea, básicamente para ajustar una, una, el conspirativismo, es una de las formas de la paranoia, hay alguien que quiere hacer algo malo, pero no es una categoría clínica, no a mí, sino a gente como yo, por ejemplo, no sé, tiene gente como yo, pero no, hay enemigos, hay fuerzas ocultas, que quieren hacer la de daño, hay enemigos, que están ahí conspirando, haciendo cosas raras, entonces hay una, una escala mayor, Mark Fenster es un investigador americano, que, toma una, visión un poco distinta, todo esto lo vamos a hablar después, más en detalle, Mark Fenster es, el tipo dice, a mí no me importa, si las teorías conspirativas son ciertas o no, yo sé que no lo son, pero tienen cierta razonabilidad de ser, aparecen por algo, te interesa en la idea de conspiración como fenómeno, y habla de un realismo conspirativista, de algo teórico, y después dice, hay teóricos de la conspiración, hay gente que cree en teorías conspirativas, y estas teorías conspirativas son cualquier cosa, pero no importa, hay una verdad en esas teorías conspirativas, eso no tiene que ver con el tema, pero tiene que ver con un malestar, no es lo que es un malestar, aparece en teorías conspirativas cuando hay un malestar, cuando hay un malestar en la sociedad, y voy a dar un ejemplo acerca de esto, o varios temas que nos tenemos para dar, es, en una sociedad en donde la gente se siente dejada de lado, que no participa del Estado, que no se regula la relación entre, no sé, Estado, capital, sindicatos, sociedad civil, que está fuera de los ámbitos de la representación, no come bien, y ahí aparece, cuando hay ese malestar, aparece que haya conspirativas, debajo de este enorme desprendimiento, al no recibir bienes simbólicos o concretos, hay un desprendimiento acerca de todo lo que sea o huela a élite, a élite o a un grupito de control, entonces, si el Estado me da, con el Estado hay algo raro, se están afanando la guita, etcétera, también puede ser cierto, si el Estado no quiere decir que es paranoico, no lo persigan, ¿no? Pero también se ha escogido el conocimiento, ¿no? La universidad en realidad trabaja para otros ámbitos, no para el pueblo, entonces, cuando aparecen, cuando aparecen en una sociedad de teorías conspirativas, o sea, y acá es de, yo, ahí no me río tanto, es, no importa que digan que los homis vinieron, hicieron el SIDA, y entonces se casaron con una rama de, una tricopedad de Jerusalén, y los tíos, no importa que sea absolutamente ridiculado, la teoría, hay que decir, acá me está pasando algo, ¿por qué de repente toda esta gente cree en, no sé, en Córdoba, en Erx, están en Córdoba, por el Vitorco, hay una ciudad milenaria, o sea, ¿por qué? ¿por qué aparece esto ahí, no? ¿por qué están apareciendo? De acuerdo a Fetzler, hay una cierta racionalidad populista, instituyente, de gente que está en desacuerdo con algo que pasa a nivel político, pero en lugar de expresarlo políticamente, votemos al otro, hay una suerte de revuelta simbólica, contra cualquier forma de explicación dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, se indica los medios, ¿no? los medios mienten, no mienten, porque tienen una agenda propia, que no retenga este interés, y así es como mienten, esa punta, no importa, está denunciando algo, debe que prestar atención a esa denuncia, Stalinovich, no, Stalinovich, él, dice, atribución de acción deliberada a algo que probablemente sucedió por accidente o sin intención, Aronovich no le reconoce nada a la teoría conspirativa, básicamente no trata de, de tontos brutos malintencionados, incluso corre otro riesgo, ¿no? Es decir, que uno al oponerse a las teorías conspirativas, y decir, y hablar del daño que producen, uno puede ser un conspirativista de los conspirativistas, y es decir, que no son los que hacen teorías conspirativas, que se juntan y conspiran con sus teorías conspirativas, que también esto sucede, digamos, el conspirador, o el eónico de la conspiración, también lo vamos a ver más adelante, estoy tratando de unos temas, como un menú que estoy abriendo, el teórico de la conspiración, en algún punto mira, mira con un cierto cariño, amor y horror, pero un horror que lo atrae a la conspiración que construye y que teme, digamos, porque la lógica es, si uno dice, desde una posición conspirativista, uno dice, hay 12 judíos, que son los sabios del Sion, que están ahí organizando, y que son los tipos que mataron a Cristo, hicieron la revolución francesa, están con el oro de Moscú, van a los cultópatas en Nueva York, libertaron en el Princida, son dueños de todos los bancos, y además los medios, y pueden buscar a... la primera reacción que uno tiene, si uno cree en estas cositas, es, guarda, estos tipos son pesados, organizémonos, y cuál es la organización en contra de este priorato de judíos estocados, es básicamente copiar ese modelo, bueno, si estos tipos están conspirando, y están entregando y media noche, y se juntan en un subsuelo, a hacer todas estas cosas terribles, ¿cómo resistimos a esto? Juntemos en un subsuelo, al mismo celo, así tal, y acá es cuando empieza a dejar ese gracioso, cuando, por ejemplo, se organiza una célula terrorista, o un tipo que mete una bomba, por cosas reales, pero también algunas cosas no tan reales, aparece en una especie de reacción, a un hecho político, pero que tiene una especie de andanada simbólica, de sentido, que lo lleva a cortear esa estructura, esa estructura imaginable, para defenderse de ese potencial peligro, y eso lo hace complicado, para nuestro último arreño voy a hablar, por ejemplo, de alguien como ABB, se llama ABB, que es Anders Bailey, que es el de Raimi, el noruego, el chico este noruego que mató, en la dictadura de Troya, en el junio, y este sería como, un caso muy interesante para nosotros analizar, es un tipo que, yo me tomé, le di, muchas partes de sus 200 ciencias, de teorías, aparecen todas, aparece una bomba, aparece un montón de teorías, unas más piolas, otras terribles, pero es un tipo que actuó, solo además, en función de, un montón de elementos, digamos, que son claramente conspirativistas, acá hay una alianza entre la socialdemocracia, un estado interventor, el multiculturalismo, nuevas postupres sexuales, y tal, entonces podría pegarle a esta sociedad para frenar, y soy un cruzado en contra del Islam, y tal. Entonces el tipo salió y hizo eso. Y es interesante también por otro motivo, la idea de conspiración en el private, ¿no es? O sea, el tipo viene de la idea de las que hay una conspiración, y termina conspirando para luchar contra esa conspiración. Pero lo interesante de esto, para llevar un poco de argumento a lo que tenía diciendo antes, en qué sociedades surgen de las conspirativistas, es que en Noruega, al ser una sociedad con un montón de problemas, pero un montón de cosas más o menos resueltas, en Noruega no hay ahora teorías conspirativas acerca de Raimi. Es interesante. O sea, no es que saliera toda la gente enciclada, hay algo raro acá, lo raro es que el tipo haga eso, que no hay nada por debajo de eso. Si fue el tipo que hizo esto, es un medio loco, bueno, de derecha, expreso y despontento por ciertos cambios que son complicados de absorber, pero no hay teorías conspirativas acerca de Raimi, no, esto en realidad fue Raimi, esto, o lo que más allá. No, no, fue Raimi, esto se habla, realmente. En sociedades más traumatizadas y traumatizables, las que conocemos por los medios o por presencia, Argentina y Estados Unidos, y en el momento que pasa algo, cuando todavía está el calorcito humeante del cuerpo que acaban de masacrar, o de la bomba que acaba de explotar, ya aparecieron cuatro o cinco teorías conspirativas. Y esto seguro que es una venganza del pueblo de acá, porque, claro, ¿qué esperas si de acá la guita? Siempre aparece, se cae en el edificio, en el centro, y ya, lo que pasa es quemar, que está entongado, bueno, aparece la teoría conspirativa. Antes de decir lo que, ¿qué sucedió? Aparece. No, luego no. Pero si no hay otros traumas, ahí ahora sí hay un trauma, sucedió eso, mataron 70 kilos, eso fue un trauma, en un país de 45, no pasaba nada. También lo habían matado a Palme. ¿Qué pasa? Eso fue en Suecia. Eso fue en Suecia, sí. Pero sí, eso es, sí, bueno, en Holanda, digamos. ¿Son todas las propias de la humanidad? No, pero acá es un imamicidio, digamos, pero no sé cuál fue la motivación para bajarlo a Palme, yo creo que una motivación más crítica y política. Pero acá lo traigo a Drabi por el tema de lo que él escribe, saca un documento de 1200 páginas, con todas unas tesis acerca de, este es el fin, de la Europa Blanca, básicamente. Entonces, quiere volver a una Europa Blanca, o a una Europa pre-multicultural, no existe, pero bueno, en su combinación sí. Bueno, eso es eso. tenemos una teoría. Para Drabi por su conspiración, es una operación que no tuvo lugar, para sustituir una teoría conspirativa, se distingue una teoría paranoia por su escala y magnitud. Fenster, descata y rescata algunas teorías conspirativas, no para creer que sus contenidos, pero dice que estas teorías conspirativas están indicando malestar en la sociedad, y que hay que verle, canalizarle, hay que tener como respeto por ese objeto, por qué aparece eso. y que incluso pueden hasta en algunos casos, tener efectos positivos, a una teoría conspirativa. Se dice, no importa que esté equivocado, lo que hace es generar un movimiento social, que pone en cuestión, a ciertos discursos dominantes, y eso produce novedad política, como que puede disparar, una organización de un movimiento social, para algún lado, que no necesariamente es negativo. Uno de las interpretaciones más simpáticas acerca de las teorías conspirativas, la tienes, por supuesto, no sé si hay algún amigo o conocido, sino que os recomiendo, que es Slavos Zizek, que básicamente, bueno, siempre aparece, cuando Zizek habla del internet, de septiembre 11, siempre aparece la teoría conspirativa, como objeto de la visión para él, pero en el mismo tiempo, él extiende las teorías conspirativas, como herramientas populares, de interpretación del mundo. Y a algún punto, están buenas, a ver, están buenas las teorías conspirativas, es que no necesitas activar mucha economía, ni política, ni ciencia social, ni nada, es decir, unos tipos lo organizaron ya, digamos, porque es más fácil explicar el capitalismo, el socialismo, si los tipos lo organizaron, que empezar a hablar, números, si no es cómo suceden los procesos, si la integración entre los políticos, los tecnológicos, los acuerdos, las cuestiones legales, que son complequísimas, son muy farragosas, temas de sociología, psicodología, sociedad, que pueden ser rápidamente reducidas, a mirá, hay un grupo que ni piensa que esto suceda, y más nada, no más, que suceda, y sucedió. Lo que a mí me gustaría decir, que es una teoría conspirativa, tal vez, de una manera suave, y conservadora, diría yo, y la teoría conspirativa, responde a la necesidad de explicar, procesos, de una manera simple y directa, y generalmente, en los medios, o en las películas, o en el cine, aparece, como siempre, la teoría conspirativa, aparece como la búsqueda de una clave, una cifra, que si la decodificamos, vamos a entender el mundo, y esto es típico, en todas las películas, Hollywood, siempre aparece, un tipo, el disqueta, donde está el disqueta, cuando había disqueta, y se quería, ahora, no, a que está el disqueta, o saca de agua, es al menos, después es el chino, después es el chico implantado, o puede ser una roseta, que traduce cosas, entonces hay siempre algo, una cosita chiquitita que si uno la agarra con eso entiende el mundo, entonces la teoría conspirativa es eso, es el tipo que tiene ese conocimiento, ese conocimiento práctico, si uno se apodrece saber o se salva el mundo o se revienen catástrofes y el mal no se apodera de eso, pero la teoría conspirativa es una especie de metáfora, de metáfora hecha a objetos, si uno agarra ese objeto con eso entiende el mundo, y en esto hay ejemplos reales de esto, por ejemplo en la guerra mundial con todo lo que tiene que ver con decodificación del mensaje de unos a otros, ahí es cierto tener la clave, lo vamos a agarrar a los otros, lo que pasa es que no todos los procesos sociales políticos e individuales pueden ser explicados por, acá está esto, ya lo resuelvo, no se puede lamentablemente no se puede, pero en principio la aclaración de la teoría conspirativa está relacionado con esto, con esta necesidad, si tuviese la cifra, si tuviese la cifra es como sacarse la lotería del sentido, es sacarse la lotería del sentido, entender el mundo, del mismo modo que es, si uno encuentra la cifra mágica de los seis mundos, es sacarse igual fácil, esto queda en blanco, y sigue un poco el suceso, lo que quiero decir con esto es que, si bien es una búsqueda desacerrada de sentido, es una búsqueda de sentido del fin, hay como una intención, un principio filosófico en el conspirativista, es un tipo o alguien quiere saber, quiere que se juntan los otros para tratar de defender el mundo de alguna manera, también se puede ver esto como una suerte de mapeo cognitivo, es un mapeo cognitivo para hacer una realidad más comprensible, que lo generalmente funciona como un gran estereotipo acerca de cosas muy, muy grandes, de nacionalidades, intenciones, colectividades, grupos sociales, es un gran uso de Dios, estos quieren tal cosa, o se dice que va a suceder tal otra, parece que ahora ellos van a, en esto está este principio que trata de entender grandes procesos de manera relativamente simples, y de nuevo complejas, simples porque son monocausales o monoexplicativas, complejas porque la trama es a la picada, es secreta, es a la picada, y hay como muchos juegos de máscara, donde nadie es quien dice ser, siempre, Kissinger es el secretario del estado americano en la edad 70, 80, pero en realidad el tipo es otra cosa, no te dejes engañar por las apariencias, siempre hay algo detrás, yo recibí esto en lo personal, en realidad el estado, estaba cerca, en muchos medios, por ejemplo, es sistemático, cuando fue el 14 de julio, el 18 de julio del 94, la duradera era, ¿no? A los pocos días gente diciendo, si a mi me parece que acá hay algo raro, claro que hay algo raro, claro que posiblemente, pero primero relacionando un poco con el tema de que acaban de morir un 63 tipos, acá me parece que hay gato encerrado, debe haberlo, sí, esta cosa, esta necesidad de ir más atrás y de tratar de encontrar la explicación, septiembre 11, me parece que hay algo raro, y sí, la verdad que 19 tipos se meten en unos aviones con una posatura relativamente escasa, con una enorme preparación, y dicen aviones como armas en contra del mismo país que están atragando, o antiguos adentro, ya eso es bastante raro, no, no, hay algo más raro, eso no lo explica todavía, hay una explicación detrás que tenemos que encontrar, y por supuesto aparece como una virtuosidad esto, porque tiene, la teoría de los piratinos participa de un montón de cualidades que son muy positivas, es el escepticismo, es la investigación, es la luz de la verdad, es hacer preguntas, es buscar más datos, pero de una manera compleja, de una manera, de una manera, de una manera corrida. ¿Por qué no tienen nada resueltos? O que tiene, por la idea de los piratinos, sí, por la idea de los piratinos resueltos también, tiene, o sea, participa, participaría de, de ciertos, todos hacemos juntos con la ciencia, lo que pasa es que no es ciencia, ni, 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 desde el punto de vista de ciertos doctores que vamos a ver acá, tampoco no interesa demasiado la verdad a la teoría conflictiva, ¿no? No, no hay, no, 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 no se llega nunca a una explicación, eh, insatisfada, sí. ¿Alguna, pero si el presidente ha hecho, está en clave con el que vos me decís, la justicia obvia la actúa, ¿no? ¿No hay mucha referencia con la violencia? En algunos casos sí, en algunos casos no. En el, en el, en el, en el, en el, en el 11 se entiende la, la justicia acó, o sea, el tipo de tan muertos, y los dijeron, o sea, ahí la vez, supuestamente fue el que lo hizo, y no lo mataron, y no solamente hicieron eso, sino que hicieron un montón de guerras excesivas, no, no, en el nombre de eso, pero no, no, por ejemplo, en, eh, una de las teorías que vamos a discutir acá, que en ningún, de ningún modo disminuye la conspiración, la teoría conflictiva es el asesinato de Kennedy. Si uno lee, yo no leí todo, pero lee partes del informe Warren, que es bastante conclusivo. El informe Warren, es una conclusión, y el, les recomiendo, está en latin, o en la el informe de septiembre 11, es muy, es muy buen informe. Después hay también una explicación de la periodista americana Popular Mechanics, un acto popular, que fue visto por siete millones de personas, donde el tipo se agarran todas las oposiciones de que el 11 de septiembre fue una autobomba, o que todo ese tipo demuestran que no es decir, que no alcanza. Voy a dar otro, o sea, para mí es un gran ejemplo, porque voy a mostrar más específicamente de esto. Hay un grupo en Estados Unidos, que son los birthers, que serían, la revolución serían los nazimentistas, que dicen que, o sea, que Obama, que Barack Obama no es un ciudadano norteamericano, que nació en Kenia o en Indonesia, y que hizo, que es mentira, que es africano. Entonces, que no hay que, en Estados Unidos no hay comandante en jefe de la, de la, de la, de la armada, del ejército. Hay un coronel que se negó a ir a africano, porque dice, yo no voy a ir a luchar si no hay comandante en jefe, ese es un puesto vacante, porque el que está ocupando ese lugar es un queñata, no es una renta. Entonces, Obama dijo, ok, es humillante, el presidente, es como que esté haciendo documento por vagón, el tipo tuvo que salir a decir, ok, acá está mi certificado de nacimiento. Y dice, falso, claro, no es falso, viene el tipo de la oficina de Hawái que dice, yo soy el tipo acá que me ocupo de los certificados de nacimiento, le dice, acá está, y el tipo se presenta, va a lo que dice yo, acá la firma, yo certifico, o el tribunal aburro y le dice, este, claro, claro, este, para hablarle al tipo y si no le matan a la familia. Una muerte rara y digo, entonces, no hay manera, un montón de gente decía, yo en los foros sociales, cuando tenía gente que votaba, de ellos vamos a mostrar el certificado para callar y que la gente se quede tranquilo, y yo dije, no, nunca hay que mostrar nada en ese sentido, porque no, al revés, lo que hace es que la conspiración lo que dice el conspirativista frente a esto es, oh, el departamento de sanitario de Hawái dice que este es el documento adecuado, oh, la conspiración es mucho más grande de lo que pensábamos, le dice a todo el departamento de salud, oh, va a ir a trabajar, entonces, lo que hace es hacer más grande la conspiración. Le da mucho más poder al conspirador porque le dice, hay más gente que está interesada en crear la conspiración. Entonces, en el momento que un medio dependiente dice, no, va, evidentemente, es americano, yo de la madre la conocí, estuvo en el hospital, ese tipo ya aparece, entonces se amplía la conspiración y tiene más datos y se siguen al cuanto más. ¿Cómo está el grupo armamentista detrás de esto? ¿El gran negocio? ¿El grupo de armas? El tema de, que no, yo no niego que no hacen conspiraciones, hay gente, por supuesto que hay gente que saca provecho de situaciones, eso sin lugar a punto. El tema con las teorías conspirativas, por lo menos las teorías conspirativas, lo que vamos a analizar y vamos a ver acá, son explicaciones que van más allá del tema del lucro de una guarida, porque en algún punto, yo les diría que quizás es un poco controversial, pero que una empresa que produce armas, un gobierno que produce armas, quiera hacer plan tomando armas, puede ser éticamente relevante y eso, pero no tiene, no tiene alguna conspiración, este tipo va a hacer armas y quiere vender armas, o en Colombia, o en Colombia, o en Colombia, o en Argentina, el que quiere venderlo y vende drogas. Es muy poco a tal tamañito. Claro, pero el hecho de que sucedan cosas feas, que la gente gane dinero con cosas desagradables, eso no lo transforma en una conspiración de gente oculta que está tratando de dominar el mundo. Eso es simplemente que el mundo a veces no es tan agradable, pero no tiene que ver con la teoría. No hay, no hay una conspiración ahí. No hay, puede haber crueldad, maldad, pero no hay una conspiración en el sentido que nosotros estamos tratando de ver acá. Entonces, volviendo, pero vamos a volver al tema de las armas en un momento de entrar. Entonces, volviendo a Fenster al anterior, que hablamos del tema de cierto populismo. Es como, repito algo que venía diciendo antes. Las teorías conspirativas, la muerte de Kennedy, voy a citar otras, Nelly Dí es otra teoría conspirativa muy interesante, que ha adelantado cerca de una serie de las cátedras de Nelly Díaz. Ustedes saben por qué teoría conspirativa iba a ser de Nelly Díaz. Pensaba que se murió en el Ereven. No, 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 no. Porque salía con, eh, como se llama? El fijo. El hijo, claro. Dody Alphayer. Dody Alphayer. Y el papá de Dody Alphayer es el dueño de Hallows. Claro. De Hallows III. Es una mayoría muy proclamante. Entonces, lo que se convirtaba que está embarazada. Vamos en el caso. ¿Cómo se iba a masillar en el norte, en el norte de la Británica, teniendo a alguien de sangre azul que era con sangre musulmana? Entonces ahí se quedó en el norte. Y bueno, el castillo iba con el hijo, maté con el otro. Se terminó, manté con un tipo de maíz y entonces la teoría conspirativa se monta en torno a eso. Y si no se fija es, no, el tipo que estaba manejando, estaba medio borracho, lo había tomado de masa, estaba con las pastillas, chocó. Hay accidentes, hay cosas que suceden por ahí. Lo que pasa es que es más divertida de la otra versión. Y ahí de nuevo vamos a Picaroca. Va manejando, está ahí, viene de una fiesta. El tipo dice, lo persiguen, es cierto, pudo haber habido una intervención de los camaraces. Que el tipo le dio a ir rápido a los camaraces, lo vieron, etc. Y bueno, se exploraron en el auto y me parece que fue eso. Esto es todo por eso, ¿no? Si no, si la corona británica no puede ocultar, esta es la de las creaciones. ¿Ustedes se acuerdan cuando Camila Parry Bowles hablaba con Carlos con mensajes que le dejaban a los teléfonos? Las cosas que decía, ¿se acuerdan de eso? La misma noche de goles. La misma noche de goles. La misma noche de goles. Me gustaría que estés acá y haces unas descripciones así. Eso a los dos años salieron los medios. O sea, si eso salen los medios, es fácil de representar. Los medios se encuentran claramente todos. Si DSK, Dominique Strauss-Kahn, no puede ocultar las fiestitas y todas las cosas que hace. Es como, a mí un poco me cambió la imagen del FMI. O sea, cuando, no digo que el FMI sea bueno, pero el FMI no es bueno, ni bueno ni malo. Digo, pero no está efectivo. No hay esa efectividad. Lo que tipo, no importa de toda la parte, es que las cosas son muchísimo más claras. Muchísimo más parecidas a nuestra cotidianidad. No hay, hay un mito de la super efectividad. Hay un mito de la super efectividad en los gobiernos, sobre todo. O sea, el mito de la super efectividad está dado por los conspirativistas, ¿no? Que son como ninjas, ¿no? Son los ninjas de la política y los ninjas no. Realmente las cosas, realmente no funcionan tan bien. En la burocracia, cuando uno va a cobrar esto, ¿no? Le da el calor, ¿no? Las cosas no funcionan bien. Acá, en Europa, entonces... ¿Qué cosa? Los Parker, que entra en el caso de Sacre, en la TV. ¿En dónde? Los hackers que han estado. Los hackers, por ejemplo. Ese es un excelente ejemplo. El hacker demuestra la inexistencia de super organizaciones. Que, de nuevo, sí existen, hay elementos, sí. Ok. Ahora, hay organizaciones que son efectivas, hay gente y los hackers son efectivos. Bien. Ok. Acá me piden que lo hacemos en torno social. ¿Seguimos? No, 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 no. Lo tenemos que irnos ahí. No, no. No, no. Es abajo, no. Voy a aceptar un poquito a ver. Eso es. Yo estaba, estaba teniendo básicamente que las distintas teorías conspirativas, a distintas teorías inspirativas de la historia, lo que intentan hacer, como ya estamos viendo, es tratar de encontrar un sentido. Y eso es algo que es común a todos. Lo que pasa es que no todos lo hacemos igual. No todos buscamos sentido de la misma manera. Uno también hasta podría interpretar que en una época de un... si bien la religión se dice algo muy importante, hay un elemento de... estaríamos viviendo en una sociedad post-geristiosa, pero muchas veces la conspiración ocupa ese lugar de la religión, porque da sentido engarza al mundo en algo que está dando sentido. Entonces decía que se trata de este mapeo cognitivo para hacer la realidad más comprensible. Es este estereotipo que habíamos dicho de cosas grandes. En la visión positiva que estamos viendo acerca de las teorías conspirativas, había citado Fenster, que atribuye como cierta posibilidad populista a la conspiración, a la idea de conspiración. Y el populismo puede ser visto como algo bueno o malo. Fenster lo define un poco como lo define Ernesto Laclau, que lo vio principalmente mucho en los medios, es el teórico argentino, que hace 20 años que le da clases en ese, que está muy cerca, sin tiempo del gobierno, planteando que el populismo no sería algo malo, no sería una forma de bonapartismo, no sería una especie de engaña pichanga, sino que sería una posibilidad instituyente donde la gente se incorporaría a los procesos políticos, haciendo demandas y tal. Esa sería como la versión positiva del populismo para la... La visión crítica del populismo desde la derecha o desde la izquierda, o desde la derecha, critica el populismo desde el liberalismo económico, diciendo, bueno, que es inviable porque el populismo lo que hace es consumir en una fiesta el aire de mañana hoy, ¿no? Esa sería como la crítica de la derecha al populismo. La crítica de la izquierda al populismo es, bueno, es la misma crítica que Marx, de ser bonapartismo, de cambiar algo para que no cambie nada, bueno, y así está. Pero dentro de la visión positiva, de lo que uno puede entender también el populismo como una posibilidad de construir una construcción política. Entonces aparece, defina lo cualquiera, gente, pueblo, la categoría, que te guste, disconforme con un estado de cosas, recurre a las queridas y ideas. A veces es arbolistas, pero a veces es la teoría conspirativa, si hay distancia productiva en ese populismo conspirativista para la agencia. Y sobre todo esto sucede en sociedades traumatizadas, ¿no? En sociedades donde hay conflicto aparece la teoría conspirativa, y esa teoría conspirativa tiene la posibilidad nunca de probar, lo que estuvimos hablando un poco acá, en sus dichas muy interesantes en el recreo, donde estábamos hablando de estas cosas que el conspirativista no necesariamente, si bien utiliza los medios, te parece como científico, ¿no? De ser físico, busca de la verdad en realidad, no estaría de los conspirativistas. Cuando soy un conspiratista hay que, claro, no son los conspiradores, son los que creen que hay una conspiración. Y de nuevo, aclaro porque parece que se confunde y yo no soy claro con esto, que yo estoy diciendo, yo estoy criticando la teoría conspirativa, pero no estoy diciendo que no haya conspiraciones. De nuevo, se conspiran, los estados conspiran, hay estados que matan a matar gente, la gente muere porque hay conspiraciones, ¿no? Pero es distinto la muerte por conspiración que es la creencia de las teorías conspirativas. De un modo que la teoría conspirativa, no es una teoría científica, es distinto, que aparentemente tiene la misma búsqueda de datos, lo que no es lo mismo es porque generalmente cuando el científico, el científico o el policía, no sé, un policía bueno, digo, es un tipo, cuando busca datos, tiene tipo de hipótesis, acá alguien mató a alguien, entonces, ok, lo matamos en el cuchillo, vamos, se la prueba de ADN, ah, no, no da, no, entonces no fue con el cuchillo, cambia de idea, el conspirativista sabe que fue con el cuchillo, y si el ADN no aparece ahí es porque alguien en la conspiración lo sacó. Entonces, por más que el tipo esté haciendo esta búsqueda científica, en realidad, la idea es, o sea, es una teoría, el tipo ya sabe que es lo que sucede, esa es la diferencia, está probado, por eso hay un montón de estudios sociológicos y de amnistudinares y todo, porque, me suena un poco pretencioso decirlo así, generalmente la gente que cree en cierto tipo de conspiraciones, una vez que cree en esa conspiración, es muy difícil volver atrás, o sea, yo no tengo ningún tipo de esperanza, lo que puedo hacer es simplemente contar, porque yo investigué al respecto, decir, miren, hay una manera de tener un mundo que es conspirativista, y a veces todos participamos un poco de esta manera también, porque yo creo que todos nos dijimos algo por el estilo, pero no veo en ustedes ningún militante de la tierra plana, o de la Tierra Hueca, que es otra teoría, si pensaban que en realidad hay que poner los pueblos en el hueco, y hay ciudades ocultas, porque están ahí los nazis, que es el mapa de aquí, pero hay mapas, busquenlo, y se sobra, hay dos teorías de la tierra hueca, que nosotros, es una tierra redonda, es así, pero estamos todos adentro, y el centro, la del sol, es el centro de la tierra, es eso, y con un hospital, también hay otra teoría de la tierra hueca, que estamos afuera, pero que hay una cosa, que uno entra, que uno va, en un avión hay un córtex de energía, y ahí vienen todos los objetos, vienen de ahí, y se conecta, de Antártida, con el Polo Norte, y pasa por Foto, por Hertz, y por el Tinto, y por el Tinto, y por el Tinto. No, no sé si es eso, pero... Qué lindo sería. Sería maldante. Qué digo, el tío. A mí, sí, yo estuve en el auditordo, y me volvía a hablar con la gente, que decía que acá vienen unos tipos, sabrás, y que vienen a ver algo, y que hay unos arreglitos, y que están, y yo me voy a llegar, a tener 20 años, y me quedan, ¿Dónde están? Son los pacifistas. Es muy dulce la gente. En serio. Bueno, también el tema de la teoría conspirativa, y en la fase populista, es... El conspirativismo se encuentra generalmente, lo voy a decir si uno lo tiene a entender socialmente, sí, aparece en las clases dominadas, donde hay opresión en los oprimidos, que no hay élites conspirativistas, ¿no? La... A ver, me imagino que el comité académico que juzga a los doctorandos en la Universidad de Rosario, en la de Ucomahue, con la de Buenos Aires, no creen demasiado en la opinión conspirativa. Es un tipo de civilización, no crean los. Hay una asociación, de mismo modo es, muchas veces, ustedes se fijan, cuando aparecen las narraciones de gente que fue abducida, sobre todo en Estados Unidos, que tienen un perfil, siempre que abducen, son tipos muy particulares a los que abducen, nunca un primo, nunca un diputado, suena, suena conferro, pero es muy particular, hay un tipo social, hay un tipo de narración del abducido, no sé si es abducido, abducido, se da, también hay, entendiblemente, acá estoy haciendo una defensa de, aparecen minorías étnicas también, minorías étnicas oprimidas en países centrales, estoy seguro que la minoría turca en Alemania, debe tener una teoría muy interesante del centro del Estado alemán, de por qué suceden ciertas cosas, porque hay un lugar estratégico que lo ocupa socialmente, y la necesidad de explicar esa existencia en el mundo, del mismo modo que uno puede pensar también, que cierto cristianismo primitivo, sobre todo cristianismo dominado de Roma, bueno, los cristianos de la CETE querían cosas rarísimas, que eran muy distintas a las costumbres, y a los usos, digamos, paganos, por el cristianismo del Imperio Romano, era un grupito que querían, claramente, cosas rarísimas, muy raritas, hay un, digamos, un zombie, judío interestelar, ¿no?, que tiene un padre en los cielos, que resucita, ¿no?, que es la historia del judío zombie interestelar, ¿no?, o sea, el judío dado, no, no, es un tipo que murió, pero el padre, el Dios, después de la ayuno, no hay pibes, y vuelven los muertos, y le damos, ¿dónde están los guiones?, digamos, resucitamos el tema, pero hay una relación entre narrativa y el espacio social que ocupa al que sostiene esta idea, pero esto se repite una cosa, el hecho que, esto yo estoy oscilando un poco, podemos decir que son ridículas, muchas teorías en cuanto a su contenido, pero que el hecho de que estén equivocadas en cuanto a teorías, no quiere decir que no tengan cierta razonabilidad, no podemos dar cuenta de por qué sucede esto, o qué aparece en estas necesidades, y que es una necesidad, se dirá está tierna, es un accidente entre el mundo y de creerlo, pues en más o sea de los contenidos, las teorías conspirativas denuncian la situación real de inequidad estructural, y generalmente lo que denuncian muchas teorías conspirativas, aunque este no sea el hecho, aunque esto no sea el eje de lo que están denunciando, el conspirativismo, la existencia de ciertos conspirativismos, lo que denuncia es, lo que generalmente se denuncia, que es la concentración de requeridas en pocas manos, desigualdad social, falta de representación pública, y social para grupos marginados, es decir, si bien lo expresa de la verdad dramática, el conspirativismo expresa y dice, hay 12 tipos o 10 tipos, o la región de Bilderberg, o el ARI, el FMI, o los judíos, o los mazones, o los mormones, no importa quién es el, o los comunistas, o los capitalistas, pero hay un grupo de gente, que hace que mi vida sea miserable, la vida mía y por lo mía, por eso no soy mareado, por eso no hay esto, no, no importa que esto sea errado, pero hay algo que es cierto, cuando la gente se siente sin poder, cuando la gente se siente que no tiene poder, y por ejemplo no lo tiene, o sea, no tiene la cola de poder que quiere, cuando la gente se siente que hay alguien, sin explicación de esa falta de poder, porque los zombies se lo sacaron, o los judíos o los populistas, eso no importa si eso es cierto o no, pero la gente está denunciando que hay algo que sucede, quizá una respuesta sociológica, o racional, o en otro país es una respuesta política, lo que muchos dicen, tenemos el conspirativismo, entonces yo digo, ok, hay conspirativismo, analicemos, entonces vamos a ver, cuando las teorías son simpáticas, o raras o graciosas, pero están hablando de algo que no es gracioso, es simpático, que está denunciando una cierta iniquidad social, y cierta injusticia, lo que pasa es que denuncian injusticia, de la manera que a veces es un poco conducente, pero la situación de base de desigualdad, sí está, así que hay que prestarle atención a las teorías conspirativas, porque realmente cuando aparece eso, es decir, no hay muchas teorías conspirativas en un country crew de millonarios, seguramente acá en los terrenos los vendieron, no, porque son de ellos los terrenos, no hay que hacer conspirado, no hay nada raro ahí, o sea, el mundo es así, es así el mundo, desde ahí se ve así. La primera historia frustrativa de la Argentina es la jabonería de Leal, pues, bueno, pero eso no es una teoría conspirativa, hay una conspiración, hay una conspiración, hay una conspiración, sí. Pero respecto al paradigma de la teoría conspirativa, que puede ser el push, el eje mal, y todo eso, eso es realmente una teoría conspirativa, que igual para los hechos, como fue completamente detentido, la saca de uso masivo y todo eso, y ahí había gente que tenía un poder, y ahí el poder se entiere, y no era el primer tipo de la base de la sociedad, sino de la fe. No, pero lo que hubo es la teoría, es una teoría, y lo que hubo es la teoría, no, no, no sé, no sé, no sé, pero es una de las teorías conspirativas más populares, pero después, me adelantazo un poco el tema es, ¿qué pasa con la teoría conspirativa? Se hace no desde el despoder, sino se hace desde el poder, y está bien el ejemplo, y te voy a dar el ejemplo, siguiendo a eso, porque acá no importa de qué lado es, básicamente con Stadine, era un maestro, el conspirativo, tenemos gente acá que son cosmopolitas, anti-revolucionarios, entonces mantengo tres millones, entonces, hay conspirativismo en la realidad también, Hitler, o sea, hay conspirativismo en la realidad, y sobre todo en Oriente Medio, en Oriente Medio, lean, y que a poquete, no sé si es español, pero si hubo en inglés y en francés, diarios cotidianos, ahora se han cambiado un poco, porque en la primavera, yo leí, y cada rato leía, hace tiempo, el diario más importante, de Cairo, que era un documento, que estaba llamada la Trump, y era una colección, que tenía conspirativas, editadas directamente desde el Estado, donde se explicaba, por qué la gente del Ejército sufría, entonces, ahí sí hay un uso político muy claro, es todo eso, ante la duda, es Israel, siempre, te golpeás con una rama de árboles, siempre bien, que hacen árboles bajitos, siempre, siempre, pero lo que decía, si no, lo que está entre el cruce, hay conspirativismo, hay por decir, pero claro, sí, hay ejemplos en Argentina, muy mucho, pero sí, pero ahora estoy hablando, de las teorías conspirativas, y vas como de abajo, ¿no? Bien, sigo con otros temas, la fascinación, por la conspiración, y las teorías conspirativas, yo diría que es un género, si bien es un género, que viene hace tiempo, y vamos a ver esto, mañana, sobre todo, las teorías conspirativas, más fuertes aparecen, después de la Revolución Francesa, porque hay un montón de personas, de clases, y de grupos, que se ven desplazados, pero en el conspirativismo moderno, la fascinación, las imágenes conspirativas, y sobre la conspiración, son ventanas, son los de ventanas, Estados Unidos, es un país, es un conjunto de estados, ¿no? Estados Unidos, son 50 estados, y son todos muy grandes, muy específicos, diferenciados, y diferenciados con todos, en común, en las contas, en el centro, en el sur, en el norte, pero, hay una enorme fascinación, por la conspiración, en Estados Unidos, está muy presente, en toda la cultura popular, americana, en novelas, en libros, y la consumimos nosotros, de todo el mundo, de nuevo, Hollywood, que escribe, parte de, rectos, suelos, existen esta fascinación, en Estados Unidos, una de las películas, más importantes, en términos de, conspiración y conspirativismo, es en la década del 90, la película, JFK, JFK, de Oliver Stone, que es, brillante la película, que, como la que me traerá, ¿no? Es una que aparece, Helen Costner, que es el, fiscal del estado, a la escena más importante, que alguien, la bala, que entra, y sale, que hace esto, y eso generó, también, la nueva, llamada de, conspirativismo, alrededor de la muerte, de Kennedy, por favor, pero, siendo ajustada, que es lo que veíamos antes, no habría que, reducir, al conspirativismo, político, a una patología, esto no, no es simplemente una patología, individual, en el conspirativismo, no hay nada más, que un paranoico, ¿no? porque también, corriendo esto, a veces a los paranoicos, también los persiguen, como si uno, por ejemplo, en Argentina, en el 77, era paranoico, era complicado, porque a veces, estaban persiguiendo en serio, o sea, uno podía ser paranoico, y ser perseguido, ¿no? Como decía un amigo, que se me persiguen, los paranoicos, pero, entonces, no toda paranoia, es un caso clínico, ¿no? Vuelvo a Fenster, Fenster analiza el aspecto populista, de las teorías conspirativas, en Estados Unidos, hay un, hay un diario, que está también online, es un diario, una novela, un diario de novelas, que se llama, The Turner Diaries, los diarios, las memorias de Turner, que es una suerte, de construcción, de artefacto cultural, central del neonazismo, norteamericano, yo no sé si ustedes se acuerdan, en la década del 90, las teorías conspirativas, que existían, en torno a Clinton, al final lo agarraron, por lo de Lewinsky, ¿no? Pero, pero que en Clinton, se decían, la barbaridad de la humanidad, y había una, este, hubo un momento, en Montana, en el estado de Montana, donde había, como un, estaban al borde, de la sublevación, y el desacato, digamos, porque están, lo que se llama, las milicias de Montana, que están estos tipos, que se meten en las montañas, y están ahí, defendiendo, la segunda enmienda, de la Constitución Americana, o la tercera, la segunda enmienda, la segunda enmienda, de la Constitución Americana, que es el derecho, a llevar armas, que bueno, es una enorme impusión, porque generalmente, los republicanos, apoyan, están con, la asociación nacional, del rifle, defender, el uso de armas, con una manera legítima, de fuego armado, defenderse, de todas formas, de estilanía, que eso parece, en un principio, de la forza, ser un americano, al principio, se hacía, lo que querías nombrarse, el rey, como un rey, de su plantada, el rey corte, o por si volvían los ingleses, era bueno, viste, que el pueblo americano, está armado, ahora no tiene mucho sentido, sobre todo, para el que se compra, hasta 47, o sea, tiene como arsenal, sobre todo en Montana, tiene como bombas, de fragmentación, palas huecas, y hay una tradición muy fuerte, en Estados Unidos, que va a analizar, y la vamos a analizar, y sobre todo en la década de la novena, que es, se ve también mucho en las películas, que es una enorme reacción, en contra del gobierno federal, en contra de los demócratas, en contra del New Deal, entonces, esto viene, esto ya viene en la década del 30, porque, se acuerdan las películas viejas que hablan, acerca de la década del 30, en donde el criminal, el juego del criminal, de la película americana, era, me escapo con el botín, no mate a alguien, y va al tipo rápido, en otro, lo sigue la policía, si el tipo cruza de estado, se baja del auto y lo mira, y le dice, ya, bueno, porque está en otro estado, o porque, es, es una república, es, perdón, es una nación muy federal, con una enorme capacidad, de autonomía, porque bueno, que esa compresión colonia, se va a sumar, no, va a quedar las 50, algunas afanadas a los mexicanos, otras como a los indios, otras como a los franceses, no importa, se va armando la unión, Texas se queda ahí, solita, viendo que hace, la política de Texas, entonces, en las negociaciones internas, en el proceso de constitución, de la unión, hasta la secesión, y post secesión, la manera de constituir, esa unión, fue negociando, un montón de autonomía, para cada uno de los estados, y que lo lograron, y que tiene una reforma, de la administración, que es curiosa, es que si, cada vez es argentina, y dado el hecho, de que hayan provincias chicas, en cuanto a población, que también, de dos senadores, que tienen un peso, y que eso se discute, bueno, si uno quiere proteger, a la minoría, tiene que tener más peso, pero no es lo mismo California, con 40 o 50 millones de habitantes, o octava potencia mundial, que es, Delaware, que es un estandito así, chiquitito, ¿verdad? Entonces, el tema es que con el, después del Bill Bill, aparece, la necesidad, de armar, bueno, el FBI, ¿no? que es el Federal, de la Universidad de Investigación, que es el, en la oficina de Administraciones Federales, es decir, armar, como un, un dispositivo, entre estados, y los estados, entre el estado federal, y los estados locales, para que, Al Capone, uno salta en el estudio, y de acá, sí, usted mató, asesinó, pero ahí, y acá no, así que, no se aplica bien. Entonces, por eso hay un montón de crímenes, que son federales, y que muchos criminales, tratan de no hacer, por ejemplo, creo que hay un, creo que son, si uno roba, 5 mil dólares, ya es un crimen federal, pero si uno se afana, cuando termina, 6 mil, 6 mil, y no es que no, no es que no, no, entonces, hay cierta, como lo de, los suelos de Poca Monta, tratan de decir, los hermanos de Cristo menos, porque ahí, si pueden saltar el estado, y todo, pasa el FMI, y el siguiente tipo, o sea, fueron cuantos, cuatro mil, le arrancó mi Poca, aparte de mí. Y ven también en las películas, se ve siempre, hay un, sistemáticamente, para las películas americanas, esta discusión, en donde hay un caso, estando federales, en la policía local, y siempre, que vean, a ver, ¿quién tiene jurisdicción? No, no, porque fue verdad, no fue lo grande. Lo que voy con esto, es que, a pesar, sobre todo del MUDID, y del FBI, y de todos los intentos, de integrar, esta unión tan grande, hay una enorme resistencia, en los estados centrales, americanos, a la idea de la unión, o sea, a la idea de lo federal. Entonces, es una enorme resistencia, popular, digamos, de blancos pobres, que conforman estas milicias de los neonazis, que conforman la derecha, la neoderecha, y el neocristianismo, que apoyan a personas como Sarah Taylor, por ejemplo, que siempre desconfían muchísimo del gobierno central, por eso están, siempre temen que los demócratas, que ellos lo ven como comunistas, como sexuales, destructores de la familia, satánicos, como los más tranquilos, de lo que se va a decir, son 20 gobiernos federales un atentado a los principios de autonomía de la acción del Estado, de la experiencia americana. Entonces, las milicias de Montalbán, y otras alucaciones civiles, se sitúan en la época del 90, alrededor de estos diarios de Turner, que es una especie, como decía, de artefacto cultural central del neonazismo americano, que se resiste a los de Edad, es una novela fascista, racista, patriarcal, antisemita, que presenta un futuro utópico para la Casa Blanca. Es decir, todos los cambios que aparecen en Edad, hay una especie de lucha que se va a la guerra o la batalla cultural en Estados Unidos, que es, hay dos cambios muy, muy fuertes que ocurrieron en el siglo pasado en estos años, que es el New Deal después del 29, después del tag del 29, que está en New Deal con un superprenesionismo, una presencia más fuerte de la edad, una red de contención social, de apoyo a las poblaciones, la seguridad pública, el retiro, una especie de peronismo. Es más, o de diario, en el peronismo hay un montón de New Deal. Pero esto genera un montón de resistencia en la derecha blanca, central americana. La segunda lámpara es patada de esta derecha evangélica, cristiana, es de la década del 60, la liberación de los monosexuales, la experimentación con todo esto que tiene que ver con la cultura de las costas, California, Nueva York, Washington, Hollywood. Entonces, es un centro que se opone a Sodoma del Este y la Bogorra del Oeste, ¿no? Nueva York y los antes. El Tea Party sería la otra. El Tea Party es perfecto. Todo esto termina en el Tea Party. ¿Tú bien? Sí. El Tea Party es eso. dentro del movimiento del Tea Party que viene a encarnar un montón de características que vamos a describir ahora, desde la Young Girl Society, la oposición a Judean, la oposición a la participación americana en la primera en la Seguridad Mundial, ahí hay un montón de... es una cuna muy franca en la producción de teorías conspirativas. de esto vamos a hablar bastante, sobre todo, bueno, una... con citar alguna es... Estados Unidos entra en la Seguridad de Rommel por Power of Hardware, pero... ¿qué pasó con Fuerza? Claro, el gobierno sabía, el gobierno se dejó por los japoneses para poder tener unión prudida para poder aclarar a la guerra. ¿Qué es la misma explicación que se da con el 12 de septiembre? ¿Vos sabías? Esto fue Dick Cheney y Tony Barton que contrataron unos dobles agentes para meter una bomba si la gente le da roja porque se va de tiraje para sacar el petróleo. Es muy, muy simple. Pero... lo que voy a hacer es que estoy yendo un poco pero para volver a algo que es a pesar de nuevo, a pesar de los diarios de Charles Gretz, de esta derecha militarista de Montana, ser racistas, antisemitas, nada, y todas cosas feas, Fenster B, bajo el racismo, ve una suerte para esta populismo, ve una América que está haciendo para el otro lado y luego hay gente que se siente muy preocupada y se expresa de esa manera. Fenster no defiende la manera de expresión. No es que simplemente estos tipos están locos, se sienten y se sienten desempoderados. No sé si hay esta suerte de reacción, ¿no? Como después de la Revolución Francesa y la Reacción Romántico-Conservadora donde se decía que los mazones o los judíos se comían literalmente niños crudos o se hacían rituales de sangre, etc. Entonces, la teoría conspirativa puede ser también medida como una forma de revuelta populista ante status quo. Y esto no habla de los contenidos de la teoría conspirativa. ¿Cuál es la teoría de la izquierda? Hay teorías de las cooperativas progresistas, no son nada más que derechos, nazis, también hay teorías de la izquierda o comunistas en contra de... De nuevo, para las milicias de Montana los liberales judíos polipulenses homosexuales de Hollywood y de Nueva York entongados por el FBI quieren destruir la pureza americana y el espíritu independiente y se arruinan las armas. Para Stalin los judíos cosmopolitas eurovalizantes querían reaccionar a la Revolución Soviética para destruir y menchevitizar el bolchevismo. O sea, la narrativa, la idea del menino interno, la idea del menino interno es muy común. Y podemos ver esta estructura, bueno, este ejemplo no es muy bueno porque Stalin es un conspirativismo desde arriba y un conspirativismo desde abajo. Pero en un caso tenemos conspirativismo de izquierda, si se puede entrar en izquierda pero comunista, desde arriba y un conspirativismo de derecha desde abajo. entonces ahí el populismo puede tomar distintas de nuevo direcciones que para mí el populismo es bastante mala palabra y puede asumir malos y buenos tintes, puede haber un buen momento de populismo en la institución de algo bueno pero el populismo también digamos aquí si uno puede juzgar uno puede tener el populismo es decir el reganismo y el yacherismo definitivamente tienen elementos populistas donde hay unión entre una élite y el pueblo en contra de una clase media de los intelectuales que se trae de la institución que puede ser el primer momento en este tipo de lecturas lo que muestran es que independientemente de lo ridículo y lo olvidado que sean las teorías conspirativas es que lo que estamos a dar a explicar es cuando ciertos elementos en la sociedad se ven en ausencia de la organización política sobre todo por ejemplo bajo neoliberalismo cuando los partidos los sindicatos y los gobiernos dejan de representar la relación entre ciudadano capital y estado hace aparición en muchos casos un populismo puede ser bueno pero también puede ser aparejado en ciertas formas de conspiración o de teoría conspirativa pero de nuevo la conspiración o la teoría conspirativa está asociada a argumentos sociales traumáticos también expresa cinismo político la teoría conspirativa es el el cinismo que es el en Argentina se puede ver con el dominio con el que se bajan cosas hay un cinismo político no creo en nada no creo en nadie no creo en ningún político no creo en el estado no creo en nadie alguien que aparece en la televisión diciendo una verdad es mentira por el hecho de estar ahí y es entendible lo que uno frente a la simulación de debate político por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos si uno prende CNN se ha deteriorado cuando los medios 2.0 tienen una una mejor cobertura que CNN están dos tipos ahí hablando cuando hay ese despedimiento de cierta forma de expresividad política cuando hubo un momento muy interesante en los últimos años que es la aparición de una red como Alchacira no sé si algún usted pero Alchacira para la cobertura de lo que está sucediendo de la primavera a Alchacira es muchísimo más interesante yo podía hablar de los ratings mundiales de la gente que ponía online CNN la gente que ponía Alchacira y yo terminé viendo mucho más Alchacira personalmente porque por lo menos en Estados Unidos después de la derraje de 2008 y conozco y está en el fuerte despedimiento en la presentación de las noticias entonces ahí pueden aparecer videos conspirativos que se pueden traducir en teorías conspirativas a partir de un cinismo político entonces ahí se está denunciando algo con ese cinismo hay algo que está hay algo que está pasando hay una suerte se tiene de anomia comunicacional y social que es el calor de este tipo de comunicaciones sin ser pero es cierto que en sociedades con corrupción en sociedades en donde hay una suerte de representación política de acuerdo político pero la gente sabe que el verdadero acuerdo se hizo antes de que empiece la negociación o se hace después por abajo de la mesa y aparece siempre una pantomima la forma de participación ahí bueno estaban las condiciones para que ustedes empiecen a decir acá es lo raro es lo seguro al haber un vacío o al haber poca transparencia la opacidad produce bueno esa opacidad es un vacío que tiene que ser llenado por una forma de explicación y de nuevo vuelvo al otro costado con esto más allá de la inexactitud de la explicación hay una funcionalidad política de esta teoría conspirativa eso sí una vez que se instala solamente la única política que existe es política corrupta no hay política no corrupta no para el conflicto ahí es cuando ya se autonomiza la instancia en un momento hay corrupción sale la teoría conspirativa después no importa lo que pasa en la política sigue su propio rumbo porque tiene institución también es genera una institución la teoría conspirativa hay libros hay sitios en la web hay especialistas hay gente hay conferencias hay cursos hay universidades se genera un sistema político social económico y existido entonces hay una cierta autonomización de la teoría conspirativa pero el problema es que ciertas teorías conspirativas que hasta ahora nos incluyen un poco de ellas están en las teorías colectivas que pueden también llevar a pánicos se generan pánicos pánicos sociales con ejemplos muy concretos las milicias de montanas entre otros porque con los Estados Unidos todavía han producido la fe y se obtienen esto el gobierno federal había decidido como se hizo en escanear hace mucho tiempo en muchas zonas urbanas florar el agua el agua corriente no solamente el combustible no es el mundo con el flujo pero en Suecia esto se hizo en la época del 60 se terminaron en la tarde el agua muy bueno en la corriente no hay cániz muy difícil más o menos sobre todo se hizo la floración del agua en Estados Unidos como lo hicieron el gobierno federal la derecha americana ya en la década del 30 del 40 John Bird Society dijeron que es una estrategia del gobierno invadido por comunistas para dominar la gente de la gente que era como un plan que a través de la agua después los químicos se van a poner el SD que es cierto porque muchas veces hay un principio hubo un plan una vez de este ligado a Timothy Leary en la década que quería tener una fuente tirando el SD que no se droga o viajar a los que seamos pero bueno está este periodo y este panico donde mucha gente no tomaba el agua corriente y no usaba el agua corriente y esto tiene una discusión social si de repente nos tiene enfrentado mucha gente que dice no use no se la va es complicado bien ¿cómo afecta esto en Estados Unidos el panorama de hoy? yo no sé cuánto conocen ustedes de estos aspectos pero hay una línea que puede ser pasada entre este rechazo del gobierno federal y lo que es la derecha americana hoy que estamos tratando de la economía y lo que se ve ahí una vez más es una suerte si se escribe de alianza es una suerte de élite económica y política con gente que estaba disposedida no sé cuán se agarra a ustedes no es normal pero en mucho sentido pero hay un tipo que se llama Rush Limbaugh no sé si lo si lo conocen Rush Limbaugh es un es es un un director de un drama de radio un tipo de film de un drama de radio que se está escuchando siempre ante toda la unión y escuchan 30, 40, 50 millones de personas en el video esto se llama Glenn Beck esto se llama Mark Levin en las radios en la radio AM la radio AM en Estados Unidos es muy importante es el lugar donde se vehiculizan todos estos elementos que en muchos casos son conspirativos lo que aparece en este en esta elite ante status quo es una suerte de de intelectuación anti intelectual es como si tuviese una suerte de planteo intelectual en donde los intelectuales exactas pero vamos a hacer una cosa vamos a hablar un poco en esto porque estamos en otro tema yo quiero vamos a pasar un poco adelante para seguir explicando el tema de las informaciones a ver bien volvamos antes porque estoy metiendo demasiado en el todo subido si no quiero entonces ¿por qué hay teorías conspirativas? ah yo me olvidé de hacer una pregunta a ustedes ¿ustedes creen en una teoría conspirativa? ah no sé no sé no sé yo no no quiero contestar pero no lo puede ser pero sí no creo en las conspiraciones en las conspiraciones pero ¿cuáles? en las conspiraciones monitores conspiraciones sí conspiraciones hay un montón eso sí eso sí pero por ejemplo ¿yabrán vive? no no ¿no? ¿luka ¿proda? no ¿yabrán vive? ok ¿yabrán vive? ok ¿a quién cree que ya habrán vive? es todo muy armado muy teatralado de hecho lo que era así alguien me sugirió que el carrito suyo se estaba se agarró con el alguien que me sugirió yo que se me siga que se me siga eso o sea que quedó enganchado en el gozo o fue caláfico que paga la plata no que es importante la elección eso puede ser ok adecuado David Bradley ¿está vivo? no 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 Marilyn Monroe fue asesinada por el gobierno para tapar que era amante de Kennedy o la sobredosis no no ¿está vivo? ¿está vivo? ¿está vivo? Estados Unidos tiene Estados Unidos tiene el gobierno de Estados Unidos tiene naves espaciales interestelares posiblemente con marcianos que cosa se llevaron la luna eso se llevaron la luna usted va a tener la luna no 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 la luna no parece fantasía igual es igual es que soy un dociente no yo no no se juzgan posiciones yo no 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 estoy haciendo los colores que van pílicos bien bien ok ¿alguno? ¿alguien quiere hacer un comentario acerca de yo quería hacer una pregunta si es que hace unos años que dame el asunto sobre el antras el sobre con el antras perdón no se escucha no eso me preguntan el tema del sobre con el antras en Estados Unidos ¿cuál es el tema? no que duele a nada eso no sé no pero no hubo mucho pánico eso hubo pánico bueno mira hay una acción no 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 bueno una gente aquí la teoría se la exposta Sí, más bueno, está bien, lo dejamos porque me iría, me iría a ver lo que quiero concentrar. Bueno, eso son teorías más numerológicas, pero no tienen demasiado, sí, hay que preguntar. Los grupos farmacéuticos y la idea de que lanzan estos virus. ¿La gripe A? ¿La gripe A? ¿La gripe A? ¿La gripe A? ¿La corazón es lo perfecto? Sí, yo no voy a hacer una defensa tampoco de los laboratorios. O sea, que sí, más bien hay tejes y manejes y cobras más plata en un lugar que no, etc. De nuevo, más, por ahí hay un montón de teorías conspirativas acerca de conspiraciones reales. Pero eso no las da ciertas teorías conspirativas tampoco, porque la idea conspirativa no tiene tanto que ver con el objeto de lo que está donando, sino con una sensibilidad, una manera de ver el mundo y de ver las cosas. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ok. Y después resulta que empiezan a recibir porque justo les pega a ella y nos quedan ciertos. O sea, ahí como que nos indicarían que capaz, puede ser que hay cosas que vienen pasando y nunca se esperan y alguien se le puse esa idea loca, le pega y realmente existe, o puede ser que no exista. Pero bueno, esa identidad está muy buena. Porque cuando vos preguntás, vos preguntás, vos preguntás, ¿qué es la teoría conspirativa? La identidad, digamos, ideológicamente, ¿cómo uno sabe si es la diferencia o no es la diferencia? Sí, por supuesto. ¿Por qué hay conspiraciones y saber qué es la teoría conspirativa depende de saber si es cierto? No, lo que pasa es que yo hice la introducción a la teoría conspirativa. Entonces, la respuesta es la posibilidad de decir, no son teorías conspirativas, yo creo que esta es la verdad. Pero sí, ya estamos igual en un momento en donde las teorías conspirativas, por supuesto, no dicen, yo soy un conspirativista, nadie dice eso. La gente, digamos, se posicionan como gente que hace preguntas, gente que está interesada por la verdad. Y por ejemplo, la teoría conspirativa tiene que ver con gente que dice, ¿realmente murieron 6 millones? No, yo solo le salgo a una pregunta, porque a mí me interesa saber, ¿está mal acaso que yo haga preguntas? Yo quiero saber, yo quiero saber más. ¿Qué? ¿Estás en contra? ¿Me estás censurando? Yo quiero, yo estoy interesado en saber más. Entonces, quiero ir, que hay un montón de, hacen esto que van, y van a Auschwitz, y tú buscan, y tratan de ver. O sea, ¿se puede, cuánto gas necesita para poner, para circular, para matar 3 millones de personas? Se pueden hacer cuentas, y sacan cuentas, y dicen, no, bueno, en realidad, no puede dar, bueno, más de 50 mil. Estoy haciendo preguntas, pero también, y te da a la persona, y ahí dice, presenta que tú compras. Pero bueno, como estamos en un curso acerca de esas preguntas, las teorías de 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 las teorías. Es que, es que, que, que había, que volviendo a ser, y dice, no, no murió. Si te ponen a pensar, ¿no?, te dan cuenta que, más probable, que sea como, bueno, no se puede contar, no se puede contar. No sé si... No, está muy bien, el tema es, ¿por qué?, a ver, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué atraen? Porque eso también, en realidad son muy exitosas las teorías conspirativas, en general. Son muy reactivas las teorías conspirativas, ese, no... ¿Y cuál es el fracaso de la teoría conspirativa? ¿Por qué es el fracaso de la teoría conspirativa? ¿Por qué es el fracaso de la teoría conspirativa? Esa es una. La otra que hablábamos con vos en el recreo es... También hay... Uno de los elementos de la teoría conspirativa es... Lo venimos hablando, lo venimos sumando acá con unas características. Es una explicación interesante. Tiene que ver con momentos traumáticos. Trata de explicar la complejidad del uso de una manera simple. Que al mismo tiempo es compleja esa explicación. Pero también, si bien es realmente la teoría conspirativa. Hay una protesta de que algo malo sucede. La teoría conspirativa lo que trata de hacer es una respuesta muy similar a la respuesta que se busca en la religión. ¿Por qué hay cosas malas que le pasan a gente buena? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay gente buena que le pasan cosas malas? Mirá, el chiquito ese que mataron es una familia buena. Mirá lo que le pasó. ¿Por qué después se casó? Porque es una característica queja que es completamente entendible. Hay gente buena que le pasan cosas malas. Y ahí se dice esto. Y mirá a este que se murió tan bueno. Había habido tanto que no se muere. ¿Por qué hay cosas malas que le pasan a la gente buena? ¿Por qué hay cosas malas que le pasan a la gente buena? ¿Por qué hay cosas malas que le pasan a la gente buena? Es como tratar de entender por qué es una respuesta al sufrimiento humano. O sea, yo sufro y nada le parece tener sentido. ¿No? O sea, porque el tipo va en auto, se mató. Se mató. Por lo que importa, se mató. Y es una pena. La gente que vive 22 años. No tiene sentido. Pero si... La religión o la conspiración son dos respuestas. Son similares estructuralmente. Porque está buenísimo. Pero si se muere alguien cercano, madera, cualquiera. O sea, es una tragedia familiar o personal. Creo que es como más... Más simple decir. Bueno, Dios lo llevó a él. O sea, con él. ¿Vos qué? Bueno, si Dios lo llevó. Bueno. Nada más. Se justifica un poco o me ayuda un poquito. Pero si uno se enfrenta con el... Con el sin sentido jensperiano de la existencia. Uno está solo frente a ese dolor. Pero si... Sería que se lo llevó Dios a la gente. Si uno tuvo una conspiración de gente muy mala. Ahora ya esa muerte... Hay que vengarla. Tengo una causa. Tengo otra gente. Le voy a decir a los otros que miraron que me hicieron estos. Entonces me junto con los otros y me organizo. Y al organizarme en defensa de este que me atacó. Tengo un sentido de identidad con los otros. Entonces hay... Si bien hay un principio un poco religioso. En esa necesidad de la... En ese deseo de la conspiración. También hay un impulso elitista en el conspirativismo. Hay un elemento elitista. Es lo que hablamos en el RGO. El impulso elitista en el conspirativista es... El tipo que al desconfiar de la élite. Cual sea la élite. Los médicos y los laboratorios que le quieren dar una... O con el conocido. Que le metan. Los periodistas en los medios que dicen verdad. Que la realidad está pagado. Los políticos que dicen que la realidad no te representa. Básicamente el conspirativista es el tipo que dice... Mirá, la cosa no es como vos crees. Entonces el tipo, el conspirativista... Es... Por definición... No es un miembro de la gilada. No es la gilada él. Bueno... No... No es el cierto ingenhip al canal. Lo que dice que? El conspirativista dice... Porque el disco no. El날 de lo ledo. Y quien decir... En ese día... que tiene, que la comida y esta realidad, lo que pasa, la naturaleza virtual de saber de saber impuestos, es la colocación y la estructuración de nuevas energías. También hay un deseo de estacarse y de tener. ¿Pero no somos todos un poco como filantristas? ¿Como Chus? Eh, yo, sí. No sé. ¿Aberimos siempre algo en algún punto? Puede ser que... En Argentina... Argentina es curioso en ese sentido, porque... Están todos los motivos para creer en conspiraciones, en conspiraciones de las áreas, en corrupciones... Pero, en algún tipo, el conspirativista más puro es un tipo que cree que el otro puede ser muy efectivo. Y en Argentina se sabe que no hay tal efectividad. O sea... Si hay ciertas catástrofes que... O sea, no sé, si Macri no puede prevenir que se le caiga un edificio... No, lo que pasa es que llovió el día anterior, ¿no? Difícilmente uno le pueda atribuir a Macri en la mitad de los modelos de dominación... Y dice, porque eso no tiene que poder ganar las coronas enormes, ¿no? Es como... Lo que pasa con la idea del héroe, por ejemplo. Si uno se fija en la idea del héroe, no sé... El héroe alemán, que es el tipo que va a luchar hasta la muerte, ¿no? El japonés también, que se suicida y se estrola ahí por el emperador, ¿no? El... El inglés que lo hace a pesar suyo, ¿no? El no quiere ser héroe, pero bueno, le tiene que ir a dar la idea, ¿no? El superhombre, digamos, en el cristiano alemán... El superhombre norteamericano, que también aparece en la narrativa americana... Que es la idea del tipo que... Que va a llegar a su fin en contra de todas las oposiciones... Doblando la ética y las leyes que nos quebran hasta el todo... Y bueno, en Argentina, la idea del héroe es más... La idea del anti-héroe, ¿no? El tipo que zafa, no sé, sería como... Una otra comedia costumbrista... Bueno, acá, citándolo, lo de esto lo habla... Olacio González en la época miscarenca, ¿no? El héroe argentino viene un poco de... No sé... El ascenso del torpe, ¿no? El tipo que más vamos a sobrevivir... El busca vidas es el personaje de... De Patricio Contreras con el... 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 Y ese es un poco el héroe... El... Entonces es un poco difícil... Creer que en Argentina es... Una perfecta organización... Que no falla en nada... No... 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 No hay capacidad neta para ver eso... Pero sí puede ser que se crean en cosas de afuera... Eh... Esto porque... Y de nuevo, también comentábamos en el recreo, ¿no? En política, ¿no? En la izquierda... La ola viene por el agua... ¿Quién viene por el agua? ¿Dónde está el que viene? ¿Quién viene por el agua? ¿Cuán grande es el vino? Porque hay mucha agua... Ahí viene por el agua... No sé... Pero... La derecha, la izquierda... Hay... Hay elementos... Pero me parece que hay menos que otras sociedades... Al menos... A nivel macro conspiraciones... Vos preguntáis... ¿Somos todos conspiracistas? No... Voy a decir un caso en que no... Hay un ejemplo argentino... Que quiero hablar... En la última reunión... Que es el Plan Antigna... ¿Alguien conoce el Plan Antigna? El Plan Antigna... El Plan Antigna... El Plan Antigna es un agregado a... Todavía no hablamos de... La madre... En el medio de las grandes conspiraciones... Que son los protocolos de nuestra advención... Eh... Y... En la... En... Me estoy adelantando un poco... Pero... Tiene que ver con esto... Porque me estás preguntando... Los protocolos de la salud del Sion... Es una fabricación... Que viene de una novela francesa... Que la policía azarista... La traduce... Y... Y... La cambia... Para acusar a los judíos... Y después... En la Argentina... Se traduce... Al español... Desde hace bastante tiempo... Al español... En la Argentina... En la Argentina... Aparece un apartado... Que se llama... El Plan Antigna... Y el Plan Antigna... Está basado... En... Una frase que dice... Teoros Herzl... Teoros Herzl es el padre del sionismo... Que en 1893... En Basilea... Él en una carta... Escribe que... La idea de... El sionismo... Se terminó... Porque Dios no puede vivir... No puede vivir en Europa... Y que Israel... Quizá... Madagascar... Y dice... Bueno... El Plan Antigna... Está mandando a una gente... Ahí... Porque están los autos... De las colonias... Quizá... En la Patagonia... Bueno... Esa frase... Entonces... Cada vez que... Un tipo... Un nativista... Y ve... Tres chicos... Israel... Caminando por ahí... Y dice... Bueno... Porque son militares... Claro... Todos los chicos de 20 años... Son militares... Son militares... Son militares... Son militares... El Plan Antigna... Es una... Es una... Es una... Es una... Una teoría conspirativa... Un nativista... Local... Made in Argentina... Muy muy fuerte... Que se entronca... Con... Con nacionalismo cristiano... Pero también... Con nacionalismo peronista... Recuerden que... En general... Perón hablaba... De la sinatividad internacional... De una especie de... 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 Conjuración... Capitalista... Y comunista... Al mismo tiempo... ¿No? Y la idea de... De la sinatividad... Es troncada también... Con la idea del sionismo... Y de... Conjuriste... Y de... O sea... La... En última instancia... La conspiración pura y dura... La conspiración pura y dura... La conspiración pura y dura... No es la chiquitita... De... Eh... Estar la vacuna... Contra el cáncer... Pero... Pero... No se sabe... Para que... El laboratorio... O... Y... Lo dije... Las cosas fuertes... Tienen que ver con la dominación global universal... Que digamos... Y eso es en lo que nos vamos a seguir centrando... Y nos vamos a seguir creando más... Y en ese caso creo que no... Que no somos... Que no somos... Yo no creo que... Por lo menos... Yo no creo... En... En que exista un grupo particular... Que quiera dominar el mundo... Como... hay creencias en ciertos momentos que estaba la creencia de que los masones tenían un cristal de mundo, los judíos, los nativistas americanos hablan del terror el Tea Party tiene mucho miedo a las Naciones Unidas, ven a las Naciones Unidas como un gobierno universal y uniponal pero esto tiene consecuencias políticas importantes a los Estados americanos y por ende la política internacional porque te derechiza el Congreso americano este tipo de cosas, y hay un miedo, ustedes seguramente recibieron, yo recibí, me dicen, todos los dólares que ustedes tienen no van a servir porque si viene el amero ¿se acuerdan de eso? ¿sabes lo que es el amero? ¿sabes lo que es el amero? el amero, el tema del amero tiene que ver con lo mismo, esto viene también del nativismo norteamericano, del Tea Party ahora el Tea Party viene de esta derecha antifederal, la derecha antifederal que viene de la Chopper Society y así se puede rastrear hasta el UD, que es cuando, de nuevo, durante Clinton se aprobó el Fast Track, la operación muy rápida del NAFTA o del ALPA de la evolución de libre comercio americana, y bastante en primer lugar fue un acuerdo entre Canadá y México entonces es una política de apertura relativa de las fronteras para el tránsito de mataderías y ciertas formas de trabajo que no funcionó para nadie demasiado bien por el lado de las maquinadoras, que es una especie de entidad así, de no pago de impuestos, de lo que hacen que se explota la banda mexicana y al mismo tiempo se termina bajando los salarios americanos, por eso hay una protesta, por eso hay una reacción comunista a eso entonces los nativistas más temerosos de esto ven, temieron y temen que Estados Unidos, en función con Canadá y con México sea una suerte de unión política a la europea y que entonces, como ahora está el ALPA o el NAFTA en inglés, de ningún modo que el euro sustituyó en Italia a la Liga, en Alemania a los Marcos y así bueno, que desaparezca el LUNI, que es el dólar taladiense, el peso mexicano y el dólar norte mexicano para hacer el Ameo, entonces hubo una serie de mails, a mi me mandó, mi mamá me mandó y dice esto es cierto Quien se hace, tengo, tengo, mamá, ¿cuántos dólares te pones? Tengo, un, cuatro, ¿quinietos? Tal vez te conviene, tal vez Bueno y está, está este mío y es hipera justo, bueno, muchas veces tuvo miedo, si no, te gustaron entonces, ustedes recibieron a lo que les decía, y es de esto, y esto proviene de esta idea del nuevo orden mundial en Estados Unidos es una suerte de que viene de nuevo estando contados acá hay un paper de una fundación americana que se habla de un nuevo orden mundial y por nuevo orden mundial lo que se entendía es que se pasa de un mundo bipolar a un mundo unipolar con la caída del mundo verde y con la desintegración de la noción política pero la derecha nativista es por hablar del nuevo orden mundial la verdad es que las Naciones Unidas lo ven como una limitación de las libertades individuales y una especie de proceso totalitarizante en Estados Unidos de lograr un gobierno mundial un gobierno mundial donde Estados Unidos iba a perder sombrería sobre su propio territorio en nombre de la segunda fundación pero bien estamos a 940 bueno nos quedan un montón de cosas bueno yo me parece que por hoy venía por acá y seguimos mañana y nos metemos un poco más nos metemos más adentro nos tenemos que meter un poco más en la historia americana de la reacción en contra de todo lo que tiene que ver con lo federal vamos a discutir la madre de todas aquellas competitivas que es el protocolo que lo saben del SIRON y algunas otras porcentas más así que la SIRON está bien son muy buenas gracias 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 gracias